La racha de accidentes vehiculares continúa en Ascope. Esta vez, Donatil de Vigo de Asencio, de 65 años de edad, y sus dos nietos de 10 y 11 años de edad, que viajaban en una cuatrimoto conducida por la anciana, resultaron heridos de consideración al ser impactados por un auto en la carretera industrial de la localidad de Casagrande. Al volante del auto iba el policía en actividad, Nazario Asmad, quien según se supo, trasladaba a un odontólogo identificado como Percy Pretelli. Al parecer, ambos estaban bajo los efectos del alcohol. El comando policial asegura que será implacable de confirmarse esta grave falta. No, no, no. El policía ha pasado todas las pruebas que se requieren y si tiene responsabilidad se le va a aplicar todo el peso de la ley, tanto administrativa dentro de la policía como en la parte penal. ¿A nivel de inspectoría está? Sí, están investigando, porque presuntamente sería una falta muy grave. El accidente habría sido provocado por el agente policial, quien habría conducido a excesiva velocidad. En tanto, los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Trujillo, en donde se recuperan con diagnóstico reservado.